...la avioneta en la que viajaban junto con otras ocho personas. Los sobrevivientes resultaron con diversas lesiones. Los jóvenes fueron avistados desde un helicóptero por indígenas shecuanas que cooperaban con la búsqueda de la operación de salvamento. Se vio demorada por las fuertes lluvias y la espesa vegetación, informaron las autoridades. El observador. Bien, y tras ocho meses de recuperación, Carlos Arteaga, uno de los tres sobrevivientes, el caso de la avioneta de Aguaysa, que cayó en el estado de Amazonas el pasado año. Con toda su odisea para sobrevivir en medio de la selva. El 12 de octubre de 1999, los ocho pasajeros de la avioneta que viajaban hacia San Juan de Manapiares parecían predestinados. Enseguida, las impresionantes declaraciones de Carlos Arteaga, sobreviviente del accidente aéreo de la empresa Aguaysa, aquí, en Primer Impacto. Bien, el día 12 de octubre fue algo para mí impresionante. El tratado del siniestro de la avioneta Cessna ocurrido en el estado de Amazonas, se recupera progresivamente luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica. San Juan de Arteaga se ha pasado de terapia intensiva, el servicio de traumatología, donde deberá permanecer por algún tiempo, mientras se recupera de la amputación de la pierna. Se declaró en emergencia y estamos en contacto con el Ministerio de Transporte y Comunicación, en la División de Aeronáutica, y ya se están tomando las precauciones con los organismos de inteligencia del estado. Hasta este momento no tenemos nada en concreto. Seguimos la búsqueda desde el punto de vista aeronáutico. Cuatro aeronaves y un helicóptero de la Guardia Nacional participan en la búsqueda bajo la coordinación del Centro de Salvamento de Amazonas. El Servicio de Rescate de Colombia colabora con los trabajos. Después de varios días de intensa búsqueda estudiñando en la selva amazónica, la esperanza renació entre los equipos de rescate y los familiares de las víctimas. Los cuerpos de rescate hallaron el primer sobreviviente, Carlos Arteaga, quien dentro de su delicado estado de salud pedía que continuara la búsqueda porque en la selva quedaban tres sobrevivientes, entre ellos Noris Villarreal. Y en ese instante, aquel avión se desintegró en la selva. Cuando chocó, el golpe fue tan terrible que el avión se desintegró todo. El todo se espalhou y un salió para allá, otro para acá, pegó en las árvores. Yo salvei, fui el único pasajeero que quedó con un asiento y caí al lado. Cuando caí, caí uma mujer do lado, sem asiento, otra mujer ficou pendurada en cima, gritando, por favor, alguien me desça daqui. Otra aquí falaba, caiu muita gasolina na minha roupa, traga agua. Disse, señor, ya que no morrí, entonces da-me fuerza. Da-me fuerza porque... Comenzó a escutar helicóptero, avión que voaba, até a manhã voando. Uau, vieram buscar-me. No sé por qué no morrí. Entonces, dice, señor, ayuda-me, da-me fuerza. Mudei a oración. Y a las 9 de la mañana, yo dije, voy a gritar, pues... No veo ningún, ningún escucha, un pescador, un índio, ningún en la selva. Mais impresionante. El avión cayó en el corazón de la selva amazónica. Bueno, empieza a gritar. ¡Socorro! Comece a gritar de pedir socorro y escutei unos pasos. Alguien caminhaba. Cuando vi que vinha caminhando una mujer. ¡Uau! Sua madre vino en el avión? Ella dice, sí, yo también vine. ¿Qué fue? ¿Todos morreran? Ella dice, todos están muertos. Bueno, hay un hombre allí y no quiere venir. Él tiene una herida aquí en la cabeza. Y él es muy medroso. Él pasó una hora y apareció una anaconda. Yo estaba viendo porque las onzas podrían volver. Cuando escucho de este lado una voz, un ruido así. ¡Uau! Yo nunca había visto una serpente tan grande. Y abre la boca y hace. Y parece que bota un gás espantoso. A anaconda agarra un caballo, un veado, un toro, una vaca, lo que sea. Y come un entero. Él quebra los ojos y come un entero. Ahora, cuando yo vi aquel animal, yo dije, no va a me comer, no puedo hacer nada. Estou con el brazo quebrado, sin una perna. Imagina, una cosa tan impresionante, tener una anaconda al lado. Y ver, parece que estaba, sabe, pero los ojos, dice la palabra del Señor. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Cuando este animal, yo me lembro que ella hizo así. Asoprando. Levanta la cabeza. Y yo dije, no puedo hacer nada. Pero me viene un pensamiento. Apenas agarre para triturar-me. Porque yo sé que va a me agarrar. Y yo dije, voy a ver lo que hago para meter el dedo en el olio de ella y ferir. Antes de morrer. Pelo menos, sin un olio, ella fica. Entonces, estaba allí bravo y dispuesto a luchar también. Pero escutei una voz acima, bien clara, que dice, ¡Anaconda! Y salió la voz. ¡Anaconda! 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 ¡Saia! 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 Era a voz de Dios. ¡No va a tocar nele! Este animal baixou a cabeza. Y fue embora. Ahora, yo fiquei viendo así para encima. ¡Guau! ¡Deus está conmigo! Esto es algo impresionante. ¡Anaconda! 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 Cuando comenzaron a derrubar las árboles para abrir la clareira para el helicóptero bajar, en este momento, ya era medio día y meia, empieza a descer el primer helicóptero. Cuando va descendo, siente que alguien levantó un mosquiteiro, pero no era de rescate cuando veo Cristo que vino directamente y entró en un mosquiteiro. ¡Uau! ¡Meu rey! Cuando le pôs la mano en mi ombro y dijo, ¡Estoy contigo! Nunca había visto el propio rey que entró allí. Cuando vieran los paramédicos que el helicóptero desce en la selva, vieran los paramédicos con las macas, Cristo pegó un lado de la maca y fue rumo al helicóptero. Cuando colocaron el helicóptero, me colocaron la maca, el helicóptero ya estaba sentado en un asiento. Ahí yo comencé a chorar. Las lágrimas comenzaron a descer porque fecharan la puerta del helicóptero. Y el helicóptero subía. Cuando iba subiendo, yo vi que el señor que se fue por una janela desapareció. Y el helicóptero subía, 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 que ya casi una de la tarde. Ahí yo iba viendo por donde fue el señor. Y los paramédicos que estaban en el helicóptero comenzaron a colocar soro, me abrir, tocar las veias para me dar soro. Ellos pensaban que yo choraba por un monte de vermes, por los ojos quebrados. No, yo no choraba por eso. Yo choraba porque yo no via más el mi rey. Una de las cosas que está sucediendo en el mundo ahora es que las personas creen que Jesús Cristo es una religión. Jesús Cristo no es una religión. Jesús Cristo es el salvador del mundo. Y antes que regrese, viene una situación terrible sobre este mundo. Homens amantes de si mismos, intemperantes y cruéis. Pero antes de regresar, va a esgotar un recurso para salvar la humanidad. Si la persona perder esta vaga, en este avión, en este foguete, en este barco que se llama Jesús, es el único. Yo que soy ingeniero electrónico, estamos flotando en el aire. Para abajo, no hay respuesta. Al oriente, al ocidente, no hay respuesta. Somos una bolilla de tierra a girar alrededor del sol, con Marte, Júpiter, Mercúrio. Ahora, en cierto lugar, dice la palabra, que hay una ciudad, hay un planeta, tercero céu, que vive el propio dono deste mundo, para donde nos vamos un día. Pero lo que Dios va a hacer antes que regrese? O mundo dice, será pregado este evangelio em testemunho a todas as nações y entonces verá el fin. Estamos en la reta final. Fui llevado a Caracas, Venezuela, donde permaneci por nueve meses hospitalizado, mi esposa de mi lado, los medios de comunicación, allí fue el presidente Chávez, el gobernador de Caracas, los medios de comunicación, por eso mi testemunho, es un testemunho que salió en todos los medios de comunicación del mundo. salió y traga mi compañero vivo o morto. Entonces, cuando yo estaba en el hospital, él me mandó me buscar y dice a Caracas, mira, yo tengo 20 minutos para hablar contigo, pero voy a dar más tiempo. O que aprendiste en la selva? O que aprendiste en la selva? O que aprendiste en la selva durante estos 11 días perdidos en la selva? O que aprendiste? Yo le dije, señor presidente, yo aprendí algo. Y esto quiero que ustedes escutem. A respuesta a un presidente de la república. Yo le dije, presidente, yo aprendí algo en la selva, que una cosa es creer en Dios, como una fábula, como una canción, como una lenda, como un mito, como una cultura, que las personas acreditan. Pero el Dios que yo creo no es ninguna lenda, no es ninguna cultura, no es un mito, no es una filosofía. Es un Dios real. Entonces, escuta, presidente, yo le dije, presidente, todo el mundo cree en Dios, pero las personas no quieren creer para Dios. Entonces, a meretriz cree en Dios. El bérado cree en Dios. Qualquer louco cree en Dios, pero las personas no quieren creer para Dios. Una cosa, yo le dije, presidente, es creer en Dios, en este Dios de fábula, de lenda, de mito, de cultura, de filosofía, y otra cosa es creer a Dios. Yo estoy aquí en Madrid, y venho hablar y digo a las personas, que una cosa es creer en Dios, y otra cosa es creer a Dios. Para que creer, todo es posible. Y yo venho hablar a usted, querido amigo, Carlos Arteaga no cree en Dios. Carlos Arteaga cree a Dios. Por eso, si la Biblia dice que un día un pecho tragó un hombre, y yo me preguntaba, pero este Jonas como aguantó tres días en la barriga del pecho? Esto es una cosa insana. Cristo dice que voltaría. Y no volverá por una religión, ni por una cultura, ni por una lenda, o por un mito, no. El volverá para las personas que creer en Él en vida, no después de morto. El grande engano de las personas es buscar a Dios. Ah, mi tío morreo, vamos acender una vela y rezar. Olha, meu irmão, se você não creu en vida, no espere que una vela va a te salvar. Seis meses hospitalizados, se reúne a Junta Médica do Hospital de Caracas para hacer-me tres preguntas, porque yo tenía doce causas para estar morto, y me dijeron, señor Arteaga, nosotros tenemos reunidos dos especialistas en putrefacción, nosotros vamos hacer tres preguntas para usted. ¿Va usted tenía que morrer? Tiene doce causas para estar morto. La primera pregunta, con las cámaras de televisión, anotando las tres preguntas, la primera pregunta, si un cío morrera ahí, la bactéria del cío te mata a los cinco días, por estar inalando la bactéria, pero sin tener ferida, la bactéria te mata. Ahora, eso no es nada, de tu lado no tenía un cío morto. Había cinco cadáveres humanos, y la bactéria del ser humano es siete veces más fuerte que la de un cío. Por Dios, como usted sobreviveó inalando las bactérias de los muertos? Yo dije, señores médicos, el Salmo 91 tiene una promesa. Dice, ni per silencia, que anda en la escuridón, ni la mortandad del medio día. Entonces, esta promesa no es de Mel Gibson, ni escribió Billy Graham, ni escribió, de repente, Michael Jackson, ni Donald Trump, pero escribió el rey de los reyes para nosotros. ¡Guau! Ok, segunda pregunta, señor Arteaga, si una persona rompe un vaso sanguíneo, un vaso, a persona torce a boca, se dorme, medio corpo, con un vaso, que dio derrame cerebral. Señor Arteaga, por Dios, como usted resistió, usted no rompeu un vaso sanguíneo, usted fue un pedazo de la cabeza. Y los vermes creceran ahí bien grande. ¿Dónde está un misterio? ¿Cuál el segredo? Yo dije a los médicos, hay un segredo en la Biblia. Yo dije, mil caerán a tu lado y diez mil a tu lado, pero tú no serás atingido. ¡Guau! Ellos disseran. ¡Fantástico! Ahora escuta solo a última pregunta. Señor Arteaga, si una persona llega a amassar un dedo, por ejemplo, con un martelo, ¡Pá! este dedo, o este dedo, o a mano, ¡Pá! con un martelo, ¿no puede dormir una noche con un brazo destrozado o un dedo amassado? ¡Nosotros! Porque la dolor es terrible. Ahora, este sangre coagulado produce una gangrena y si no tratar en 24 horas la gangrena mata la persona. esto es lo básico. El teo no era un dedo destrozado, ni parte de la mano, era un brazo destrozado, un buraco en la cabeza, no tiene una perna. Ahora, ¿por qué esta gangrena, esto que apodreció, porque no subió? Y lo que más nos assombra, Señor Arteaga, disseran ellos. O corazón bombeaba, y yo no tenía sangre, o sea, tú eras un cadáver, no hay un cuerpo que no resista, ningún cuerpo puede vivir sin sangre, las veías cortaron, esta veía grosa fue cortada y usted ¿cuál una religión. Jesús Cristo es la respuesta para el mundo. Uau, dicen los médicos, definitivamente tú eres un milagre de Dios. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz